El caso que les preparé para hoy es un caso que la verdad a mí me llegó mucho Es muy extraño todo lo que pasó y creo que se merece mucho más reconocimiento que no queda en el olvido Realmente nos deja pensando mucho qué podría haber pasado porque es muy extraño Les pido disculpas si escuchan golpes durante el video pero la verdad es que hay un viento afuera y se me está golpeando la ventana toda la hora Voy a tratar de sacarlo cuando edite el audio pero sé que no va a salir del todo Si no lo escuchan mejor todavía pero bueno por si acaso lo digo Así que si nada más para decir vamos a comenzar Este es el caso de Francisca Cadenas Estamos en España más precisamente en Hornachos municipio perteneciente a la provincia de Badajoz Hornachos es un municipio pequeño con un poco más de 3.500 habitantes Motivo por el cual casi todos se conocen y se relacionan Francisca Cadenas tenía 59 años de edad Su marido era Diego Meneses y juntos tenían tres hijos José Antonio, Javier y Diego Ellos eran una familia normal Francisca siempre les decía a sus hijos que tenían que formarse que no tienen que vivir el día a día sino buscar crear un futuro Todo estaba más que tranquilo hasta el día 9 de mayo del año 2017 Eran cerca de las 11 de la noche Francisca estaba en la sala de su casa con una pareja amiga y su hijita Esta pareja solía ir varias veces por semana a la casa de Francisca porque eran muy amigos de ella En un momento llega José Antonio uno de los hijos y saluda a todos los que estaban en la sala La pareja decide que ya se iban pero la niña comienza a llorar porque no quería separarse de Francisca ya que había estado casi toda la noche con ella Por lo que esta decide acompañar a la pareja y a su hija hasta donde estaba su auto Se estaba yendo pero antes le dice a José Antonio su hijo que no se hiciera la cena que ella llegaba y se la preparaba Saludó a todos diciendo que ya volvía y salió como solamente iba a acompañar a la pareja al auto y a volver No llevó obviamente ni celular ni plata ni llaves ni nada de eso Hornachos como es un pueblo muy tranquilo y pequeño generalmente la gente deja las puertas abiertas y demás Entonces no hay como tanto esta costumbre de llevar las llaves Francisca entonces acompaña a sus amigos hasta el auto, los despide y la pareja ve desde el espejo del auto como ella camina en dirección a su casa Sin embargo en la casa pasaron los minutos y los minutos y Francisca no regresaba Y su hijo José Antonio comenzó a ponerse un poco nervioso Según él cuenta que había sentido una especie de corazonada Pero su padre le decía que se quedara tranquilo, que seguro Francisca se había quedado charlando con una vecina o algo así Pero al seguir pasando el tiempo y que Francisca no llegara hizo que la familia ya saliera Y desde la puerta comenzara como a mirar para todos lados a ver si la veían pero no había ni rastros de ella José Antonio entonces decide ir caminando hasta donde debería estar el auto de la pareja Pero nota que el auto ya no estaba allí, por esto decide llamarlos La pareja le dicen que Francisca no estaba con ellos, que ellos ya hace rato se habían ido del lugar Y la habían visto encarando el camino hacia su casa como les había contado Digamos que entra el lugar en donde estaba el auto de la pareja Y la casa de Francisca había un callejón que era como una especie de túnel Por donde Francisca debía pasar para llegar hasta su casa La familia ve que ella ingresa por ese túnel pero nunca llega a la casa Por lo tanto este lugar es el último en el cual ella es vista Su hijo ya comenzó a preocuparse de verdad porque su madre no es de irse tan tarde a tomar algo o a juntarse con sus amigas El resto de la familia al notar que seguía pasando el tiempo y que no aparecía También ya comenzó a preocuparse Diego, otro de sus hijos, decide llamar a su tía Luisa, cuñada de Francisca, para preguntarle si no estaba allí Pero la tía le dice que no Luisa para ese momento estaba en su casa tranquila en pijamas Pero al comentarle Diego de la situación se cambió rápidamente y se dirigió hasta la casa de Francisca Es precisamente ahí cuando todo comienza La familia y los vecinos comienzan a buscar a Francisca por todos los lugares que ella sabía recorrer Luego también se sumó la guardia civil Todos estaban buscando a Francisca cadenas La familia recuerda esa noche como muy fría y silenciosa Uno de sus hijos dice que era como si se hubiera parado el tiempo No había ni gente ni movimiento en las calles Al día siguiente, sin noticias de Francisca, Javier le pregunta a un conocido dominicano si la había visto Y este sería otro de los testigos que, al igual que la pareja, vio a Francisca ingresar por ese callejón Pero de ahí le perdió la vista Se amplió más la búsqueda de Francisca ya a terrenos mucho más dificultosos, a la zona de sierras Lugares en donde si se tira un cuerpo, por ejemplo, a una mina o algún pozo que esté escondido Puedes pasar toda tu vida buscando y nunca encontrar nada Como pasó ya en muchas ocasiones La primera hipótesis que tiró a la policía Es que Francisca había desaparecido por voluntad propia La familia inmediatamente dijo que esto no podía ser así Primero porque Francisca había salido de su casa con el objetivo de acompañar a la familia Le había salido con ropa casual, no había llevado ni billetera, ni documentos, ni llave Y una persona si quisiera de verdad escaparse o huir Llevaría aunque sea un poco de dinero Ya de por sí con esto no tenía lógica Y sabían que si ella tenía algún problema con ellos o con algún conocido, por ejemplo Lo habría comunicado Pero gracias a las primeras diligencias, la familia ya puede comenzar a hacerse una idea de posibles sospechosos Porque había varias declaraciones de diferentes personas que se notaban ya que estaban mintiendo Además de que había muchas cosas que no coincidían Lo curioso es que ninguno de estos testigos, es decir la pareja ni este hombre Viven en Hornachos Lo cual ya despierta un poco de sospechas Porque claro en Hornachos se conocen todos, todos se relacionan Entonces es muy difícil que nadie sepa nada o que nadie haya visto nada El hijo de Francisca de hecho dijo Es casi imposible que en un pueblo en el que nos conocemos todos Nadie escuchara o viese algo aquella noche Es que incluso se escuchan los sonidos de los coches Creemos que alguien tuvo que percatarse de algo Lo que pasa es que quizás tengan temor a posibles represalias Y por eso impera la ley del silencio Lo único que pido es que si alguien tiene información veraz sobre lo que ocurrió aquel 9 de mayo Se lo comunique a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado Quizás para esa persona la pista sea insignificante Pero para nosotros puede ser vital para el transcurso de la investigación Se investigó a estas personas pero no de la manera adecuada Tampoco se les hizo seguimiento a las personas que la familia creía que eran sospechosos Digamos no se hizo el seguimiento como es debido Y si se hizo una investigación más profunda a estas personas La familia nunca se enteró de nada Porque el caso se llevó a cabo con mucho hermetismo Por parte de la policía y de los investigadores Y toda la información siempre quedaba bajo secreto de sumario O sea imagínense la impotencia de la familia De no poder saber si se encontró algo Si hay algún indicio, alguna pista Algún sospechoso más importante O sea nada Es decir hubo poco respeto y también mucha ausencia Por parte de la policía para la familia Porque digamos es una familia que está sufriendo Que está viviendo en la incertidumbre Y no puede ser que no tengan acceso a la información De posibles avances en el caso Ante esta prácticamente nada de información y nada de pistas Su familia igual se pregunta si alguien tendría algún motivo para hacerle algo Pero la realidad es que nadie, nadie tenía ningún tipo de motivo Eso no descartaría obviamente que alguien le haya hecho algo Pero aún así Ni aún teniendo la idea de un posible sospechoso Pueden imaginarse qué pudo haber llegado a ocurrir Digamos qué puede haber pasado entre esos 50 metros Que había entre donde estaba estacionado el auto y su casa La familia hizo todo lo que estaba en sus manos Sacar la noticia en los medios Realizar búsquedas Proponer a un profesor de filosofía para que escriba un libro sobre este caso Ellos creen que las investigaciones en zonas rurales no se realizan Al igual que otros lugares por ejemplo en una ciudad Más que nada porque la gente que trabaja en las ciudades está mejor formada Ya que están expuestos de forma mucho más constante A desapariciones y casos policiales Los primeros días como muchos sabrán para las desapariciones son claves Y el hijo de Francisca dice que en este tiempo Se tendría que haber realizado una investigación mucho más a fondo En junio de ese año se realiza un método de búsqueda llamado PGA O búsqueda en grandes áreas Y se encuentran dos posibles indicios Pero como les digo el caso se manejó con mucho hermetismo Y ni siquiera la familia tiene acceso a esta información Se realizaron también nuevas búsquedas en diferentes pozos Con cámaras especializadas Pero no encontraron nada José Antonio, su hijo, no tenía tampoco muchas esperanzas De encontrar algo en esta búsqueda Porque si realmente alguien quisiera ocultar un cuerpo Lo tirarían pozos muchísimo más alejados o mucho más ocultos Según él también las personas que hicieron esto Tendrían que haber tenido todo programado, todo planificado Y también tener conocimiento de cómo desaparecer Por así decirlo correctamente a una persona Hoy en día en el túnel en el cual fue vista por última vez Francisca Se pusieron fotos y carteles La vida de la familia desde ese año obviamente es muy difícil Creo para mí que no hay nada peor que la incertidumbre Vivir en esa incertidumbre Debe ser de verdad un total calvario Sus hijos cuentan que se intentaron distraer un poco de la realidad Refugiándose en el deporte Uno de ellos se mudó a otra casa Su marido se dedica al trabajo al 100% No tiene otro tipo de vida más que trabajar Porque prácticamente le destrozaron la vida Sin embargo él dice que no cree que su mujer esté muerta Y que sueña constantemente que ella está con vida La familia obviamente muy unida Esperan que algún día suene esa llamada Diciendo que encontraron a Francisca La madre de Francisca lamentablemente falleció Al año siguiente de su desaparición Como les comenté a la familia le había pedido A un profesor de filosofía que escribiera un libro Y este se llamó Lucharé por encontrarte Escrito por Jaime Cobarcy Además del de Francisca hubo otro caso en el mismo pueblo Se trata de la desaparición de Manuela Chavero Quien desapareció en su propia casa Es una de las investigaciones más difíciles Que se han llevado a cabo en los últimos tiempos A día de hoy sigue siendo un total misterio No ha habido nuevas pistas que puedan llevar Al paradero de Francisca Es curioso también la desaparición de esta otra mujer En el mismo lugar Otra cosa curiosa es que la familia Es decir, la pareja que la vio cruzar ese callejón Nunca más volvió a tener contacto con la familia de Francisca Siendo que eran muy unidos Y la realidad es que la clave está en estas últimas personas que la vieron Y finalmente quiero recalcar un poco también El comportamiento de la policía Que como les digo fue muy extraño No hubo ningún tipo de respeto hacia la familia Creo que ellos tienen total derecho a saber todo lo que está pasando en esta investigación A conocer con detalle cada indicio y cada pista que se va encontrando O sea, no le encuentro ningún sentido es hermetismo Sí, obviamente con la prensa Si no se lo quiere comunicar está perfecto Pero con la familia creo que no se lo pueden negar Pero por otro lado se dice que si hay cosas en secreto Es porque algo se encontró Y ese algo puede ser una posible esperanza Bueno, este fue el caso de Francisca Cadenas Me gustaría saber cuáles son sus hipótesis sobre este caso Porque como les digo es sumamente extraño O sea, literal que desapareció en ese pedacito En esos 50 metros que tendría que haber caminado para llegar a su casa Que haya gente que vio algo Eso es seguro No solamente porque es imposible que nadie haya visto nada Sino porque como les dije Había cosas raras y contradicciones en las declaraciones Sin embargo creo que este caso se merecía Un video se merecía un poco más de repercusión Y como vimos en el video anterior Que si no lo vieron les voy a estar dejando por acá Recibo una tarjetita En donde hablamos de la casa de los horrores de Cleveland Había tres chicas que estuvieron 10 años desaparecidas Y fueron encontradas Esto quiere decir que nunca, nunca hay que dejar de buscar Y que siempre puede haber una esperanza Espero les haya resultado de interés Este video si les gusta este tipo de contenido Los invito a suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video Les voy a estar dejando por acá arriba Mi cuenta de Instagram Por acá un botón que pueden apretar para suscribirse Y por acá abajo videos recomendados para ustedes En la descripción les voy a dejar también Mi mail de contacto y mi código es RAPI Por si lo quieren utilizar Y creo que eso fue todo por hoy Les mando un beso grande Cuídense mucho Y los veo la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!